Vamos a distribuirles un boletín, queremos expresar nuestras preocupaciones sobre la reforma financiera anunciada por el Presidente de la República y también por el Secretario de Hacienda. Aún no se conoce, debido a la suspensión del día de ayer, el contenido preciso de la propuesta en relación a las reformas de varias disposiciones legales en materia de instituciones de crédito, de concursos mercantiles, del Código Penal, del Código de Comercio, sin embargo nos preocupa que la columna vertebral de la propuesta de reforma financiera sea la adjudicación más rápida de las garantías que el deudor otorga al momento de la contratación del crédito. Desde 1996 hemos estado viviendo reformas permanentes a los códigos civiles, a los códigos de comercio, a la ley de instituciones de crédito, a la ley de títulos y operaciones de crédito que han permitido establecer un marco legal prácticamente dentro de los parámetros internacionales para que los bancos tengan seguridad en el cobro de sus créditos y en la adjudicación de las garantías. Por ello se estableció en nuestro país la ley de concursos mercantiles, también se estableció la figura del fideicomiso de garantía, se estableció otra figura dentro de la miscelánea denominada prenda sin posesión y a partir del año 2000 se han venido consolidando una serie de alternativas para que los bancos tengan la posibilidad de ejecutar con prontitud a los deudores. Es decir, la inexistencia de crédito en nuestro país no tiene que ver nada con el marco legal para la adjudicación de las garantías. A nivel nacional y a nivel internacional estamos entre los parámetros de duración de aproximadamente 12 a 15 meses y nos preocupa que ahora se quiera reformar la ley de concursos mercantiles dado que anteriormente el objetivo fundamental de esta ley era la preservación de la empresa y la garantía de que siguieran existiendo la continuidad en las fuentes de trabajo, la consolidación y la solución de los problemas de deuda de la empresa y por lo tanto la garantía también para los trabajadores. Hoy lo que se quiere es acabar con la seguridad de la empresa y darle todas las certezas al acreedor. En la declaratoria de quiebra o en la ley de concursos mercantiles se establece con mucha claridad que habrá un periodo de conciliación y posteriormente un periodo de quiebra. Ahora prácticamente en menos de un año el acreedor podrá hacerse uso de absolutamente todos los bienes para cobrarse el adeudo de esa empresa que entró en problemas de carácter financiero. Hay un fideicomiso de garantía con una figura expedita para la ejecución que no implica trámites de carácter judicial donde el deudor entrega en propiedad sus bienes y sin necesidad de juicio el acreedor se los puede adjudicar en el momento que considere que el deudor ha caído en insolvencia. Lo que nos parece a nosotros es que después de todas estas reformas que hemos vivido los últimos 10 años, donde los acreedores tienen toda la seguridad del mundo, se quieren hacer procesos fast track que pueden crear una situación de juicios injustos, de ventajas absolutas solamente para el acreedor y pocas certezas para los solicitantes del crédito. Es decir, esta reforma financiera promovida por el gobierno lo único que hace es garantizar al acreedor, pero no resolver el problema de la insortidumbre en la que pueden caer cientos de miles de empresas, de unidades de producción agrícola, de personas con crédito hipotecario, incluso de muchas plantas de carácter comercial, industrial o de servicios. La incertidumbre es para la planta productiva. El otro grave problema que vemos es de que esta reforma no ataca el problema del control oligopólico que ejercen cinco grandes bancos del sistema bancario mexicano. Se pospone la evaluación que la Comisión Federal de Competencia tiene que hacer en materia de competencia del sistema bancario, cuando lo que hemos notado es una colusión entre los grandes bancos para determinar precios y tarifas y monto de comisiones a millones de acreditados. Y para establecer también una colusión en materia de margen financiero. El año pasado, en el 2012, los bancos tuvieron utilidades por 110 mil millones de pesos. El 70% fue porque ellos pagan, por cada peso que pagan de interés al ahorrador, le cobran tres pesos al deudor, es decir, es un margen de intermediación que rellen la usura. Y también el 30% de esas utilidades prácticamente fue por las altas comisiones que siguen cobrando a las instituciones bancarias. Nosotros lo que estamos demandando es una reforma financiera a fondo, porque se le han dado todas las certezas en materia de ejecución rápida de garantías a los acreedores y la disposición del crédito a la actividad productiva prácticamente no se ha movido. Seguimos estando por abajo de los niveles alcanzados antes de la crisis de 1994. Somos uno de los países que menor proporción de crédito en relación al producto interno bruto otorga. Entonces, este es el problema fundamental que no cumple con el objetivo básico esta reforma para movilizar el ahorro existente en los bancos y en el sistema de afores hacia la actividad productiva. El objetivo debe ser movilizar más de 6 billones de pesos que están ahorrados en los bancos y en los afores hacia la actividad productiva. Y para esto no hay en lo absoluto ninguna medida. Todas las disposiciones legales son certezas jurídicas para el acreedor, pero no hay ninguna medida que permita la reactivación del crédito. Sigue siendo una cosa totalmente limitada las disposiciones en la banca de desarrollo y nosotros por eso lo que hemos planteado es de que se cree un nuevo sistema nacional de garantías otorgadas por el gobierno de la república para que la banca de desarrollo pueda funcionar de manera adecuada. Hasta estos momentos hay una dispersión en fondos y fideicomisos, en instituciones bancarias, en gobiernos estatales, cada quien otorga garantías para los solicitantes de crédito. No hay ninguna normatividad que homogenice y que permita potenciar la fuerza de las garantías otorgadas por el gobierno mexicano. Por eso lo que estamos nosotros demandando es un organismo único en materia de garantías públicas para que millones de pequeñas y medianas empresas y también de unidades de producción agrícola, de comercio y de servicios puedan incorporarse a la actividad crediticia. Y también nos parece a nosotros sumamente limitado que no haya ningún cambio de fondo en la banca de desarrollo. En estos momentos la banca de desarrollo solamente participa en el caso del sector agrícola con menos de dos puntos del Producto Interno Bruto del financiamiento. Es decir, es una banca inexistente. Poco más de 150 mil millones de pesos al año otorga como crédito tanto FIRA como financiera rural. Y el conjunto de las instituciones de la banca de desarrollo no participa ni siquiera con el 5% de financiamiento en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos una banca de desarrollo totalmente inexistente. Son muchas las dependencias. Está Bansepi, está Financiera Rural, está FIRA, está Bancomex, está Nacional Financiera. Hay muchos fondos, muchos pideicomisos. Es un verdadero desorden el que existe en la actividad de fomento por parte de las instituciones financieras que existen en nuestro país. Si realmente queremos avanzar, entonces lo que requerimos es que esta banca funcione en el primer piso, que tenga la posibilidad de captar ahorro y de dar de manera directa los acreditados financiamientos. No puede ser una banca que solo esté ubicada en el segundo piso como una garantía para que los bancos comerciales no tengan absolutamente ninguna pérdida. Lo que estamos demandando es que en las reformas que se van a discutir se prohibía, se prohíba el embargo al salario y a las pensiones. Nosotros hemos batallado mucho para evitar que el salario sea embargado y haya un cobro a lo chino, porque en estos momentos el salario, violentando lo que dice la ley, el salario puede ser embargado por parte de las instituciones bancarias cuando una persona tiene un adeudo en esa misma institución o en alguna otra donde haya una relación comercial. Lo mismo sucede con las pensiones. Y el salario y las pensiones tienen que ser algo que garanticen el sostenimiento de las familias y no pueden ser sujetos a embargo. Por eso nos preocupa que esta reforma financiera, pues, que reactivará el crédito, falso que reactiva el crédito, da mayores certezas jurídicas para quedarse con los bienes de los acreditados a las instituciones bancarias, pero deja prácticamente intacto las altas comisiones y el alto margen de intermediación financiera que en estos momentos se están cobrando los bancos comerciales en nuestro país. Por eso debemos de aprovechar este impas que se abrió con la suspensión del anuncio el día de ayer y abrir un gran debate nacional. Nosotros queremos que el Banco de México tenga también la responsabilidad de crecimiento económico del crecimiento económico del país. Mientras no se modifique el estatuto jurídico del Banco de México, vamos a tener un problema porque el Banco Central de nuestro país se está convirtiendo en el principal obstáculo para el crecimiento de la economía y para la disposición del crédito. No pueden, por lo tanto, quedarse sin reformas de fondo la banca de desarrollo. Y por eso lo primero que nosotros estamos demandando es que se convierta en una banca de primer piso, que haya una fusión de muchos fondos, de varias instituciones, de muchos fideicomisos para que la banca entre realmente a la competencia y cubra aquellos sectores donde no existe participación de los bancos privados. Y el otro elemento fundamental, el crédito a las empresas y a las personas, a las familias, no puede recaer solamente sobre sus garantías porque muchas de ellas ni siquiera tienen, sino que tienen que descansar sobre la constitución de un organismo público encargado de manejar la totalidad de las garantías del gobierno federal para que sirvan como palanca en la solicitud de crédito de las empresas. De otra manera, pues entonces lo que estamos viviendo será la satisfacción y un nuevo capricho hacia los banqueros, cumplirles con el pretexto de un marco jurídico para ajusticiarse de manera mucho más rápida a los deudores, pero no habrá posibilidades de que haya una reactivación del crédito que tanto necesitamos, sobre todo porque se demanda que la economía crezca y nuestro país tiene instituciones bancarias solamente definidas en una actividad a través de la compra de papeles del gobierno. Por eso nosotros lo que estamos demandando en esta conferencia es que se haga una amplia consulta, que se llame a universidades, que no se vaya a aprobar el fast-track en este periodo ni en un periodo extraordinario esta reforma financiera, sino que se abra un gran debate nacional con el propósito de que la banca realmente sirva a los intereses del desarrollo del país y pudiéramos movilizar el ahorro de los mexicanos que están en los bancos y en los apores para la actividad productiva. Esperamos conocer con detalle de manera mucho más precisa la propuesta, pero yo creo que lo fundamental es que se abra un gran debate nacional. El espacio del pacto como negociaciones cerradas es un esquema que fracasó, los conflictos que estamos viendo en el pacto se deben también a que no se incorporan las discusiones a muchísimos sectores de la sociedad, especialistas, instituciones académicas afectadas con las reformas y por lo tanto creemos que no se debe repetir esta experiencia y dejar solamente en unos cuantos la definición del contenido y la aprobación de las propuestas en materia de reforma financiera. Nada más para agregar, en los próximos días estará dando la reunión de los banqueros en Acapulco como cada año y ahí asistirá la gente del gobierno, el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda. No queremos que esta reforma financiera sea una reforma en la que se consultó únicamente a los banqueros, es urgente para nosotros que se ha consultado no nada más los banqueros, no nada más los deudores, sino todos aquellos que están en necesidad de crédito. En años pasados, en meses pasados, cada vez que ha habido una pequeña reforma al sistema financiero, ya no se comisiones en cajeros, ya no se comisiones en cheques, colas mínimas, el argumento para oponerse de los banqueros ha sido, es un indicio más para encadecer el crédito. Siempre es un chantaje de los banqueros, esta autorreforma va a encarecer el crédito que ellos lo dan y al contrario ha habido y se pretende que haya más reformas que beneficien a la banca privada. Queremos que las instituciones de gobierno, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México intervengan para que sea accesible el crédito, no solo el crédito de consumo sino el crédito productivo, porque de otra manera no podremos incentivar la producción, no podremos incentivar el comercio, no podremos incentivar el que circule el capital entre las familias. Es indispensable que el banco, ya no es suficiente que la Comisión Nacional Bancaria de Valores o que la Comisión Nacional Bancaria de Valores que revisen la capitalización o que anden de mediadores de pequeños problemas entre usuarios y bancos. Es indispensable que el Banco y Hacienda, el Banco Central y Hacienda se metan para revisar por ejemplo tasas de interés. No es posible que México esté duplicando, casi duplicando tasas de interés con respecto a países que son matrices de bancos como Bancomer, Banamex, HCBC, que son de los cinco grandes que están aquí caparando los créditos. No es posible que en gastos operativos estemos al doble que los países que son matrices. Y estas son algunas de las funciones que debe tener el Banco Central y Hacienda sobre la revisión de los bancos porque solo se están dedicando a dar créditos de consumo y a dar créditos a los gobiernos porque es la única fuente en la que están accediendo a dar sabiendo que van a recuperar hasta tres veces más, sabiendo que van a recuperar en garantías y que se les va a pagar porque muchas veces de esto es presupuesto público. Ya no queremos más chantajes de los banqueros, pero no queremos oídos sordos del gobierno, no queremos oídos sordos del Banco Central y queremos que se consulte a los que son potenciales usuarios de servicios financieros. ¿Se han acercado ya con algunos legisladores para llevar a cabo por esto? ¿O qué han propuesto? Pues sí, tenemos pláticas, relaciones, los hemos alertado, nos preocupa que la reforma financiera tenga como base la adjudicación y el despojo rápido de los bienes de los deudores, que no hay ninguna garantía de que el crédito se reactive y hemos hecho muchísimas reformas al marco jurídico y estamos dentro del parámetro de todos los países del mundo más desarrollado en materia de adjudicación de garantías. No queremos que se generen juicios injustos y que al rato vayamos a tener una crisis legal como en el caso de España, donde habrá cientos de miles de desalojos y adjudicación de propiedades y de comercios, simple y sencillamente porque eso pusieron como requisito los banqueros para aparentemente otorgar más crédito. Aquí no hay ninguna garantía de que incrementen el crédito. Lo que hay es solamente la garantía de que el acreedor ejecutará mucho más rápido al que solicita el financiamiento y ha caído en una situación de insolvencia. Las protecciones mayores de esta reforma anunciada son para el acreedor, no para el comercio, no para la agricultura, no para los solicitantes de créditos hipotecarios, ni tampoco para aquellas empresas de servicios. Este es el problema fundamental de la reforma que hoy estamos encontrando. ¿Undas preguntas? ¿El acercamiento que preguntó el compañero con legisladores? Sí, ya estamos en pláticas con distintas fracciones parlamentarias, del PAN, del PRD, algunos legisladores del PRI y lo que les hemos insistido es que no vayan a caer en la tentación de aprobarla por la vía rápida en lo que resta del periodo ordinario de sesiones y que tampoco se vayan a fabricar consensos en un tema que resulta fundamental para la economía para la economía del país y para el patrimonio de muchísimas empresas. Entonces esperemos que, pues ya que llegue, ya que la mande, habrá un periodo de consultas y un gran debate nacional, porque esta es una de las grandes reformas que el país requiere para movilizar más de 6 millones de pesos hacia las actividades productivas que están en una actividad de rentismo en los bancos y en las opores. ¿Esta consulta que usted propone sería para un sector en específico o qué manera? No, yo creo que hay muchísimas lecciones ya con todas las crisis financieras que hemos vivido, con lo que se ha presentado a nivel internacional. Creo que hay muchísimo conocimiento en las universidades, en las empresas, en los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Creo que hay muchas propuestas que pueden llevarnos a que la reforma financiera que se desarrolla en el país sea de largo alcance y nos permita tener más crédito y en condiciones mucho más baratas. ¿Y el Barzón Nacional organizará alguna especie de foro con los afectados por esta reforma nacional? Sí, ya desde mañana, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Económicas empieza el debate sobre la banca de desarrollo. Habrá consultas y reuniones con abogados, especialistas en materia civil y mercantil, y en materia de quiebras, porque antes teníamos, hoy tenemos una ley de concursos y de quiebras donde en primer lugar se ubica la empresa. Ahora quieren poner en primer lugar al acreedor. Es decir, la empresa pasa a un segundo término, el acreedor pasa a un primer término. Antes había garantías de que hubieran negociaciones justas en materia de créditos hipotecarios, de créditos agrícolas, de créditos empresariales. Hoy hay una especie de secuestro exprés de los bienes del deudor para garantizar el pago al acreedor. Y esto no es ninguna garantía de que se le active el crédito. Por más de 10 años consecutivos les hemos dado todas las reformas legales para colocar a México entre los países que tardan entre 12 y 15 meses en la adjudicación de las garantías, y aquí no ha habido ningún movimiento en el incremento del crédito para la actividad productiva. Es un pretexto y un regalo que les querían hacer o que les quieren hacer en la convención del próximo fin de semana a los banqueros por parte del Gobierno de la República. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.